Sonido Homie Son, 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 sonido Homie ¿Quién dijo que la H era muda? Sonido Homie Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Te imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Fuente, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Fuente, fuente, que mis regalos serán campanas de navidad La, 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 y piensas regresar Fuente, de donde quiera que estés, de donde quiera que estés Fuente, vuelve, para juntos celebrar esta linda navidad La, 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 y piensas regresar B.J. George No obstáculo, la, 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 la La, 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 mi amor Tenemos más Fuente, de donde quiera que estés, de donde quiera que estés y con un hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.